¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo no estaría de acuerdo con lo que ha dicho Daniel Lacalle en el sentido de que el alza debió haber sido mucho mayor en este momento. Lo que debió suceder es haber hecho alzas anteriores a esta alza, graduales, justamente para que, digamos, los compradores de deuda pública no anticipen los riesgos y la prima de riesgos, sobre todo, la asimilen y hagan subidas, digamos, anteriores a la realización de la propia subida de los tipos de interés. De manera, pues, que a mí me parece que el Banco de España, el Banco Central Europeo, se ha demorado muchísimo en tomar las medidas adecuadas, entre otras cosas porque el banco debe tener el conocimiento suficiente y necesario para saber que la cantidad de dinero en circulación es la que incide casi en un ratio de uno a uno en la inflación. Es decir, lo que el banco tiene que entender es que la inflación justamente se produce por una cantidad excesiva de dinero, casi que pari-pasu con esas subidas de dinero, justamente por comprar la deuda pública de los países que conforman la Unión Europea. De manera, pues, que yo creo que es, digamos, que es prudente lo que ha hecho en este momento, pero imprudente en no haberlo hecho anticipadamente y con unos meses atrás. Pero también es imprudente anunciar que en septiembre volverá a hacerlo porque, indudablemente, que los factores económicos volverán a asimilar que va a haber una subida y van a descontar esa subida desde ya. De manera, pues, que la prima de riesgo tenderá a subir más que proporcionalmente a los anuncios. David, volveremos a hablar de...